Ahora al número 8, Han, la tiene Han. Juega para Zaymandi, larga el centro. Juega el del Eremay. Lo sigue Marcos Merile, cierra la posición, pelota para el rival. Abajo la va a recuperar Lucas Zaymandi. Se roba, viene abajo Lucas Zaymandi. Fracción del número 8. Con nuevamente el marote Gutiérrez. En la recuperación ahora se viene Lucas Zaymandi. Lo tiene Zaymandi para Marisa, Marisa para Brian Guillo. Lá se da Zaymandi. Para Nadir hacia atrás, para Hambla, toca para Zaymandi. Viene a buscar a Pep. Corta de cabeza a Agustín Belloni. Zaymandi. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Olimpo! ¡Lucas Zaymandi! La tiene Recalde que abre de primera para el Char. Esa era la intención. La recupera Zaymandi. Ahí se viene el número 7. Solo Guille. También Edema. La pelota viene para el número 10. Agarra a Giusepponi. Dos veces se le escapa a Guille. Asistencia para Lucas Zaymandi. Sale Buziano. Y Ezequiel frente a la pelota. En el centro. Solo Zaymandi. Alcanzó a conectar. Le queda Lucas otra vez. Pigo en el palo la pelota. Zaymandi. Dale Mago. La toco para Zaymandi. A ver si puede meter el centro. Levanta la cabeza. Está Pepe Ledema. Viene el centro. Arras de piso. Está Pepe. ¡Taco por atrás! ¡Gol! 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 Se acorta a Caprano y a Franchino. Lucas Zaymandi. Era el que sacaba de cabeza. Sacó y salió a presionar. Y se va a quedar con la pelota. El casó a robar. Dice que nada. Lobo Medina. Sale la contra de Olimpo. Lo va a pasar Pepe Ledema por afuera. Como una locomotora. Viene Han por el medio. Sigue Lucas Zaymandi. Lo va a cerrar Emanuel Gil. Sigue Luka. La va a tocar para Ledema. Lo pasó. Ahora sí viene para Prepe Olimpo. Buscando el cuarto. Pepe. Le queda larga. Ahora le queda Han. Han que la juega para Ledema. Ledema le pega largo. Arriba. ¡Tacocha libre! Le quedó atrás. Ya venía. Muy fea la pelota. Le queda. Muy buen esférico para Zaymandi. La domina. ¡Ah! Señora. Sí, señores. La tiene bien abierto sobre el sector izquierdo. A ver qué hace Garro. Más atrás ahora para Gorgherino. La va terminando perdiendo el lateral. Claro. Caplano para López. Salva. López Salva. La apertura para Zaymandi. Zaymandi. Tiene un centro pasado. Se viene Galcedo. La meten para Brian Guise. ¡Oh! Sale López Salva. López Salva. El esférico en la búsqueda de Zaymandi. Zaymandi para López. Centro. Abajo. Marital. Mira López Salva. Se fuera para Zaymandi. Viene el centro. ¡Deja! ¡Biense! ¡Centire! ¡Biense! 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 Paso cruzado por acá. Se viene Zaymandi. Pasa por delante nuestro. De Pepe Cortagil, pelotazo largo buscando por… Pasarlo. Al jugador Aurinegro por ese lado viene Brian Guise, ¡de fina! ¡Atención! ¡Afuera, cerquita!